Ayer, tipo 4 y media, se activó la alarma de bomberos por incidentes estructurales en esta calle, que es el González. Al momento de llegar se constató la gravedad del asunto, se activó el comité de operaciones de comité de riesgo de desastre, acudieron bomberos, PDI, carabineros, personal municipal de emergencia, se puso un punto médico en la loza del terminal de buses con el personal del SAR y se procedió a atacar el fuego. A bomberos lo apoyaron nueve comunas de la región, aledañas, con un total de 150 voluntarios que participaron en la emergencia y al momento de evaluar la situación se calculaba entre 15 a 20 locales comerciales afectados. Una vez levantada la información por el personal de Guideico, se constató que fueron 35 locales comerciales que fueron afectados, dentro de los cuales hay pérdida total, daño menor, y la cantidad menor de locales comerciales que tuvieron pérdida de su mercadería por daño de agua o de humo en sus locales. Se calcula que son 115 personas que fueron afectadas por su lugar de trabajo. Hoy día en la mañana se hizo una reunión a las 9 de la mañana del Comité de Riesgo y Desastre, una reunión para ver cómo se ayuda a los locatarios, debido a que Senapred o Delegación Presidencial, al no ser viviendas, no nos puede apoyar directamente. Así que se están viendo los mecanismos, se tiene el levantamiento de todos los damnificados y se está coordinando un tipo de ayuda alternativa a través del gobierno regional y Delegación Presidencial, más fondos municipales. Todos están en conversaciones, ya se tiene el contacto con todos los damnificados y se está en este momento evaluando la situación estructural del edificio, de modo que poder o dar acceso a los propietarios para limpieza o si hay que demoler la estructura completa.